Tenemos, vamos a hacer contacto con Miguel Ángel Rodríguez, el exdiputado a la Asamblea Nacional y está con nosotros en la tarde de hoy. Miguel Ángel, gracias por acompañarnos. Te saludamos Jairo Librero y Dania Chirinos. Una semana difícil para Venezuela, mejor dicho un mes. Esta semana pareciera que recrudeció lo que ha sido la protesta de calle. Y hay una pregunta que yo he hecho a lo largo de esta semana a diferentes invitados y es ¿hasta dónde y hasta cuándo se estira esta cuerda, Miguel Ángel? Es decir, ¿hasta cuándo aguanta la protesta de calle y hasta cuándo el gobierno sostiene la represión que hemos visto? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Dania. Saludos al señor Jairo allí también interviniendo en el programa. Saludos a toda Latinoamérica. Antes que nada, la solidaridad con este NTN24 acaba de cumplir más de un mes fuera del alcance de los televidentes venezolanos, lo cual constituye una demostración más de la violación profunda a los derechos humanos que ha caracterizado a este gobierno que impera en Venezuela desde hace 15 años. ¿Hasta dónde va a llegar la cosa? Bueno, nos coloca por pregunta en una situación difícil, Dania. Porque esto comenzó el 4 de febrero aquí en el estado Táchira, desde donde te estoy hablando, a propósito de una protesta estudiantil por el intento de violación de una joven estudiante de la Universidad de los Andes. Y la verdad es que ha superado ya por 10 días el mes de manifestaciones, de resistencia, de protestas de distinto índole en distintas partes del país. Y la verdad es que lo que uno lee del espíritu, sobre todo del cuerpo estudiantil, del cuerpo juvenil y de la sociedad civil organizada, es que están dispuestos a seguir adelante, a no abandonar las calles, sobre todo cuando la represión ha dejado ya 28 muertes, centenares de heridos, más de 1.500 detenciones arbitrarias. Y lo que dice el señor Nicolás Maduro en cadena de televisión o en transmisión por esa hegemonía comunicacional de sus medios, cada vez es una provocación mayor. Pero pareciera que en el fondo lo que quisiera el gobierno es que se mantenga la inestabilidad para tener excusas a la hora de tratar de explicar qué fue lo que ocurrió cuando se les derrumbó el edificio después de haber acabado con la economía venezolana, con el poder adquisitivo de los venezolanos, con el derecho a la vida de los venezolanos, con el trabajo creativo y productivo de los venezolanos, que es la base de la protesta que lleva más de un mes y 10 días en estos momentos en nuestro país. Ahora, hoy decía Nicolás Maduro en esta rueda de prensa que una vez más invitaba al diálogo. Si yo tomo en cuenta lo que señala Miguel Ángel Rodríguez, de que a quien le conviene es al gobierno, que se extienda esta protesta por toda la situación económica que hay debajo, cómo creer en esa protesta de diálogo y sobre todo cómo creer cuando la culpa, digamos, siempre se coloca del otro lado. Es decir, ellos, los cuerpos de seguridad del Estado de Venezuela, han sido los agredidos, el gobierno es prácticamente una víctima y se ignora de alguna forma las denuncias, por ejemplo, en relación a los colectivos armados, digamos, que se han visto en los múltiples videos que hemos recibido. Bueno, y Dania, lo que pasa es que es un libreto repetido, este de montar o debates o reuniones y mesas de trabajo en esta oportunidad, hablando de una conferencia supuestamente para la paz, en la que los principales armadores de barricadas, que las armaron desde hace 15 años contra las libertades y el progreso de los venezolanos, se las quieren dar de santurrones, de que no han partido un plato, que nos quieren venir a sermonear y nosotros seremos pacíficos, me refiero, por ejemplo, a los representantes de la unidad democrática del país, en tanto y cuanto estemos de acuerdo con ellos en que está en marcha un proceso de derrocamiento del gobierno fascista y que quienes están protestando tienen que ser desmovilizados. Bajo esas circunstancias, bajo esa farsa, no pueden contar con la participación de nadie que se llame demócrata y que sepa entender el profundo problema social y castigo que ha llevado a estos extremos, a la sociedad civil venezolana y al cuerpo de estudiantes a protestar, sobre todo, como bien lo decías, cuando se han desatado las fuerzas paramilitares y cuando además se están utilizando armas de guerra, no solamente por parte de los paramilitares, sino también de militares en distintas partes del país, contra manifestantes, lo cual viola de manera gravísima convenios nacionales y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Jairo Libreros, ¿es posible un diálogo en Venezuela? Yo creo que es imposible. Si uno mira desde una perspectiva eminentemente democrática, el recurso del diálogo siempre tiene que estar presente, pero para que este sea efectivo, sea claro y haga parte de un discurso que permita llegar a conclusiones importantes, se requieren de partes democráticas que se sienten y manejen el mismo idioma. En el caso de Venezuela, esa situación no se da. El gobierno de Maduro no es democrático, no tiene formas de expresión democráticas, no usa los mecanismos democráticos para buscar soluciones efectivas a una situación de crisis que atraviesa las diferentes políticas públicas y las necesidades básicas de los venezolanos. Si uno mira experiencias similares, experiencias que llegan a resultados efectivos, llega uno a una conclusión completamente diferente. En el caso de Ucrania, por ejemplo, la estrategia era clara, precisa, sencilla, protesta, una estrategia clara de comunicación y cero diálogo. Con esa estrategia lograron sacar un gobierno que no representaba los estándares democráticos. Es la misma situación de Venezuela. El diálogo en estos momentos de un sector democrático con un sector autoritario simplemente va a incrementar los muertos. Vuelvo con Miguel Ángel Rodríguez. Si no hay diálogo, ¿qué hay? Hace unos... hace media hora, una hora en la primera parte del programa, colocábamos una entrevista que hacía Andrea Bernal a la señora Gina Rodríguez, esposa de, lamentablemente, un venezolano asesinado el miércoles pasado en el estado Carabobo. Y ella al final decía, nos estamos matando entre venezolanos. Hemos visto llegar este grupo con armas que no se compran en los supermercados. ¿Quién les da esas armas? Y esa es la pregunta, Miguel Ángel, que muchos se hacen en este momento. Si no hay diálogo, pero si hay armas en la calle, ¿qué tiene Venezuela por delante? Bueno, mire, Daniel. Tú, venezolana, conocedora del problema de Venezuela, buena lectora, estudiosa, seguramente pudiste ojear el texto de Agustín Blanco Muñoz, editado ya hace muchos años, el director de la Cátedra Pío Tamayo de la Universidad Central de Venezuela. El libro Habla del Comandante tiene entre sus capítulos algo que Hugo Chávez le confesaba a quien le tomaba testimonio que muy probablemente tendría que ocurrir en el país. Y lo denominaban así, el fratricidio necesario. Bueno, en el momento en que esta gente se ha impuesto el punto de no retorno de lo que ellos llaman socialismo en el siglo XXI, que no es otra cosa que calcar y empeorar las condiciones en las cuales ha vivido por décadas el pueblo cubano, entendemos que se han trazado el fratricidio necesario. Cuando aquí, hace una semana, supimos que un gobernador, específicamente el del estado Carabobo, escribiendo un Twitter a las VCHs, que son, digamos, grupos organizados de gente afecta al gobierno y señalándoles, esperen la orden del contraataque fulminante. Diosdado dará la orden. Diosdado el presidente de la Asamblea Nacional y al parecer quien co-gobierna con Nicolás Maduro. Estaban dejando claro que lo que sucedió después deriva de esta serie de planificación. Y cuando Nicolás Maduro señala recurrentemente, le digo a nuestras organizaciones motorizadas que vayan por los distintos barrios, por las distintas ciudades, sembrando paz, y lo que se ve es motorizados, encapuchados, armados y además escoltados, como es el caso del estado Táchira, presuntamente por vehículos que pertenecen al gobierno, pues nos damos cuenta de lo que se han plantado allí. Pues nosotros decimos, para que haya diálogo, tiene que ser un diálogo democrático y para comenzar ellos tienen, uno, que es cesar la represión, liberar a todos los detenidos, incluidos a Leopoldo López, dejar el hostigamiento contra María Corina Machado, desarmar a los grupos paramilitares y sobre todo abandonar la idea de imponerle a la fuerza, a los venezolanos, un modelo político y económico que no está en la Constitución. Ahora, si esto es imposible para ellos, para nosotros es mucho más imposible sentarnos a una farsa en la que lo que quieren es que nos quedemos calladitos o, como decía Chávez, tranquilitos como si los estuvieran operando mientras terminan de destruir el régimen de libertades y de democracia que ya bastante golpeada está en Venezuela. Quiero compartir con ambos, con el diputado Miguel Ángel Rodríguez y con Jairo Libreros, una intervención del vicepresidente de la República de Venezuela, Jorge Arreaza, que ayer felicitaba a estos componentes de los que venimos hablando. La organización de ustedes, en una gran confederación, como uno de los principios fundamentales, por supuesto el cumplimiento del código de ética, la apertura de la oficina de atención al ciudadano en Quintacrespo, que está a punto de hacerse, las escuelas para los conductores que incluyan a los motorizados el derecho a la ciudad, el derecho al peatón, la conducta recta de ustedes como motorizados que transitan por las vías, como transitan los peatones, como transitan también los vehículos, los camiones, las gandolas y seguir organizados en todas estas materias, en salud, en ecología, en formación, en vivienda, en la normativa, en todas y cada una en la comunicación, en la seguridad que hemos visto hoy. Es importante aclarar, porque además me parece válido, no todos los motorizados en Venezuela pertenecen a colectivos, no todos los motorizados que circulan a través de la geografía venezolana cometen actos del tipo que hemos visto algunos cometiendo. Y aquí, en esta declaración del vicepresidente Arreaza, se mezclan las dos cosas, porque en un momento como este, cuando se convoca a un acto para felicitar a los motorizados y se enseña en la franela roja, cuando hemos escuchado a Maduro igual felicitar el buen comportamiento de los colectivos, pregunto, Jairo, ¿no es dar una carta blanca, no es tener una patente de corzo para continuar haciendo lo que hasta ahora se ha hecho, porque de alguna manera se tiene garantizada la impunidad? Fíjense que hoy decía Maduro que hay funcionarios de cuerpos de seguridad presos por algunas de las denuncias que han hecho las diferentes ONG que hacen vida en Venezuela, pero que nosotros sepamos, motorizados y miembros de colectivo, no hay. Y Dania, sin lugar a dudas, las frases que acabamos de escuchar terminan por legitimar no solamente la actividad de estos colectivos, sino de manera particular, busca darle cierto manto de legalidad que en ningún momento se da, pero que se vende así a la ciudadanía en Venezuela, a las actividades que cumplen estos colectivos. Se envía un mensaje de reconocimiento social. Si hay un punto emblemático desde el punto de vista mediático cuando se trata de manejar diferentes establecimientos que no hacen parte del Estado, pero que pretenden cumplir una función social, es el reconocimiento de las propias autoridades nacionales. Al hacerle este tipo de reconocimientos, al darles unas pautas y unos reconocimientos especiales por su comportamiento, es más, y Dania, hablan hasta de unos códigos de ética, se trata de tapar de una manera un poco burda, pero con un impacto muy fuerte, la realidad de estos colectivos. Se trata de dar la impresión de que están amparados por el Estado, que lo que hacen se puede mantener y que van a gozar de un nivel muy alto de impunidad si las autoridades en algún momento se atreven a investigarlos. Miguel Ángel Rodríguez, diputado por el Estado Táchira en Venezuela. ¿No hay temor de que esta situación se vaya de las manos de todos? Mira, yo quisiera ahondar en la materia de los colectivos, ¿no? Tú decías que no todos los motorizados forman parte de colectivos, pero yo quiero asegurar, porque es que tengo esa convicción, que no todos los colectivos están constituidos por asesinos, pero sí hay grupos armados que se presentan en los momentos de choque como colectivos que están armados y dispuestos a matar, y ahí tenemos nosotros pues varias de las investigaciones que se han llevado adelante sobre algunos de los 28 muertos, cómo han sido precisamente víctimas de disparos hechos desde estos grupos de matones que se hacen llamar colectivos. Y yo quiero hacer esta diferenciación, porque cuando uno generaliza a veces, oye, comete un crimen, ¿no? Antes se quiso demonizar a todos los círculos bolivarianos, y yo conozco ahora colectivos, como antes conocía, círculos bolivarianos, que sí se organizaban para colaborar, por ejemplo, en asuntos sociales. Pero lo que hace el vicepresidente Arreaza, lo que reafirma Nicolás Maduro, es justamente la táctica de distraer la atención, de confundir a la comunidad nacional con la comunidad internacional, de hacer pensar a los venezolanos que la oposición, que los estudiantes, que las víctimas de estos grupos de matones, están criminalizando a las bases sociales organizadas para la solidaridad, para la organización, para la estructuración de eso que llaman Estado Comunal. Dicho esto, bueno, mira, ¿qué es lo que queda esperar? Que haya una suficiente reacción, que parece que va creciendo puertas adentro, y que de una vez por todas, de bofetada aunque sea, la comunidad internacional deje de estar tan lerda, y no estoy llamando a una intervención, pero sí al encendido de alarmas, a exhortaciones firmes, y a no más pérdidas de tiempo, o cosas bobaliconas como esas en las que incurrió la Organización de Estados Americanos hace poco. Aquí se salió Venezuela del Concierto Interamericano de los Derechos Humanos y nadie dijo nada. Salió de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y nadie dijo nada. Y parece que es más importante ser socio que otra cosa. Bien, quiero agradecer a Miguel Ángel Rodríguez, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, Jairo Libreros, analista permanente de NTN24, por habernos acompañado en esta parte del programa. Miguel Ángel, buena tarde. Buenas tardes, saludos a todos. Jairo, como siempre, un gusto tenerte en el programa. El gusto es para mí, Daniel. Gracias por ver el video.